estamos con juan maceiras en el último break del día 1c hola buenos días que ha sido un día ya por seguir con la caña de montaña rusa un poquillo no aunque siempre para nada para nada esta vez para nada no quería bajar de 30.000 nunca por ahora o sea que bien gané una mano al principio que me colocó los 65.000 puntos y luego estuvo oscilando entre 60 y 80 todo el torneo o sea que bueno bien un torneo tranquilo una mesa bastante buena no hay queja hice mis puntitos con mis manos con mis cositas y bueno pues a ver cómo acaba el día a ver si acabará así ya te has movido mucho entonces sí me moví mucho mucho es más me moví más de lo que me suelo mover o sea que podéis imaginar la imagen que tengo la mesa pero si a mí son mis shows down fueron 2 4 3 5 k 6 q 5 fueron todo a manos de mierda como esas y bueno pues por desgraciado por suerte pues se me tuvieron que ver las manos pero bueno ya sé como ya sé lo que hay ya sé que lo que piensan de mí y bueno tengo que ajustarme a eso magnífico la parte completa otro día bueno ayer te clasificaste en el satélite aquel con el final dantesco sí sí y bueno me clasifique la verdad con bastante suerte pero bueno lo bueno es que sí que se sacamos la entrada ahorramos un dinero y bueno pues un toque positivo ya este viaje que de momento nos estaba dando muy allá y ahora por lo menos pues ya algo salgo bueno pues a finalizar bien el día y a cuidarse la salud a ver cómo va la garganta que la tengo jodida gracias a ti un abrazo